La niña enferma Cuando las flores florecen el sol crece Los lirios son amarillos como los narcisos El tulipán es blanco como el balón blanco Las pesadillas no caminen, no pasas en el mar porque te pueden matar Si te pones a gritar te pueden despertar Llegaba la primavera y todo floreciera Los tulipanes florecen y las rosas me enloquecen Los peces en el mar marran y los pájaros vuelan por las montañas Lo he hecho con toda mi ilusión En el mar bonito hay un cangrejito Con un rojo brillante como un cantante En el fondo del mar hay un calamar Con un tiburón que es un zampón El cangrejito muy solito hasta que apareció el calamar La princesa del sur en su castillo va caminando por el pasillo Y se encontró un ladrillo Fue a maquillarse después de ducharse Por ahí viene el príncipe llamado Felipe Le regala a la princesa una rosa que le gusta y es preciosa Irse de viaje a disfrutar y a la piscina a nadar Irse a comer y después a correr Jugar y descansar, repasar y estudiar Ir a los espectáculos a bailar y también a cantar Broncearse y bañarse, irse a la cama a descansar Y por la mañana a desayunar ¿Qué es mi mejor amigo? Mi mejor amigo es mi juguetón Y le canta la diversión Siempre estudia un montón en su gran habitación Su casa es grandota y tiene una piscinota Va a las actividades conmigo porque es mi mejor amigo Mi mamá es una rosa, linda como las mariposas Tiene el corazón más grande que un bombón En primavera vuela que vuela Al aire su melena En un bosque encantado había un oso chizado Era de color marrón y muy juguetón No podía escuchar ni hablar Qué sufrimiento debía pasar Pobre oso tan bonito que todavía es un chaval El castillo de los ratones rojos En un castillo misterioso había un ratón rojo Corría, corría y nunca se veía Subía al techo como un michejo Arriba, arriba, vencilla y encontrarás a su familia A mi mamá, a mi mamá la quiero más Más que a nadie en el mundo A veces en verano me tomo un pirulo Un poco más largo que un churro Mi madre me lo vale Si tuviera otra familia la decidía La niña tiene una mochila que es muy colorida Se tomó una mentonilla porque le doy la lágrima Tiene un mollo que está muy gordo Es una niña muy divertida El sol es muy greciano Con el cielo azulado El sol iluminoso como el oso goloso Calientito el sol solecito Caliéntanos un poquito Es gordito como un oso lechón Los barcos navegan por el mar sin parar y sin descansar Las olas golpean la proa y el viento viene de boca De repente empieza la tempestad y el mar se empieza a agitar Los marineros buscan refugio armando tal barrio La tempestad se calma y la alegría de Inésa Agapa como una flor y además me da mucho amor Maquillada siempre quiere ir Con su risa me hace reír Estudiante sí que es Así es como la ves Es como una rosa y para mí la más hermosa En mi habitación tengo un cajón con forma de corazón Dentro hay un bombón con forma de ratón Todas las noches me lo como Y al día siguiente vuelve a menos Tiene una habitación que es muy bonita Tiene muchas cositas Tiene muchos cremites y también algunos chupetes Hay una girafa con cara de araña Tiene muchas cositas hay que limitar Tiene muchos cajones como el resto de las habitaciones Hay que chiquita es muy bonita Yo nadaría por todos los días Pero necesito un bañador que tenga mucho color Lo voy a necesitar para poder nadar Si el agua estuviera fría Yo me lo puedo Yo me lo puedo Su princesa es tan hermosa Muy guapa y famosa En su precioso pelo tiene una cinta Que se le cae cuando se tinta Con su precioso vestido de color rosa parece una cola Una hoja bailarina Una hoja bailarina pasaba bailando por la cocina Fue corriendo a la fiestecita y bailó en la cocina Se bajó con un cuchillo y se fue dorando para su pastel Mi padre me puso este nombre en honor a otro hombre Que fue el primer en ir a China en más de 80 días Quiso que descubriera el mundo, que viajara mucho Quiso que supliera idiomas y que escribiera historias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.